30 de septiembre del 98 Un día que no olvidaré El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Gracias a las armas biológicas de Umbrella Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno No tenía otra opción Las pruebas, las misiones, casi me matan Pero al menos pude despejar la mente Si pudiera olvidar lo que pasó El dolor, solo un momento Esta vez podría ser distinto Debe serlo ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¡Oh! 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 ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Perdón por la intrusión Busco a un policía ¿Vino aquí? Y viviremos contigo por siempre Porque en nuestra No 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 Me gusta Dios Qué peste No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nido, aquí Cóndor 1. Aquí Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, aguilucho... está en este pueblo tal y como esperaba muy bien necesito que busques un lago puede estar por allí recibido veré que encuentro date prisa algo les pasa a los aldeanos mis escoltas me voy hablamos con permiso ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un forastero! ¡Sigue. ¡No dejéis que se tope! ¡Muérete! ¡Maldito perdo! ¡Qué coño! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No hay tiempo atrás, ¡loy no επιриabilece! ¡No hay tiempo atrás de no error! ¡Para! ¡Para! ¡Por favor! ¡No! 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 Puedes correr, pero no te puedes esconder. ¡No agarrando! ¡Aquí vamos! ¡¿Qué coño?! ¡Ahí va eso! ¡Ahí me está! ¡Maldito! ¡Muera! ¡Maldito! 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 ¡Aquí! ¡Maldito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que servir! ¡A Lord Shadler Todopoderoso! ¿A dónde han ido? ¿Al bingo?